Hola chicos, hoy les presento a la Alga Robina y estás en Barman con Estilo. Según relatos históricos, se conoce desde fines del siglo XVII, los jesuitas, españoles asentados en pueblos del este de la ciudad de Chiclayo, norte del Perú, preparaban una bebida combinando vino, huevo y azúcar, que era un deleite de quienes tenían la suerte de degustar tal preparación. Un siglo después, algunos arrieros de las provincias cajamarquinas como Santa Cruz, llegaban hasta los distritos orientales de Chiclayo, para comercializar entre otros productos aguardiente de caña, más conocido como el yonque. Ya a comienzos del siglo XX, se empezó a usar pisco, destilado nacional peruano, cuya comercialización ya estaba difundida en la ciudad. A partir de entonces, se ha popularizado este cóctel, e incluso fuera de las fronteras peruanas, entonces podemos decir que la Alga Robina es uno de los cócteles banderas del país de Perú. Para hacer una excelente Alga Robina, necesitamos pisco quebranta, Alga Robina, jarabe de goma, leche evaporada o fresca, yema de huevo y candela en polvo. Y al final, el alma de coctel, yelo. Bueno chicos, en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo preparar una deliciosa Alga Robina, un coctel muy peruano, muy antiguo, así que en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo preparar una Alga Robina, así que quédense conmigo en este tutorial. Primero que todo, vamos a agarrar una copura can, y vamos a darle temperatura. Vamos a disfrutar unos hielos y lo ponemos en un costado para enfriar la copa. Vamos a usar shakers y empezamos con la preparación. Vamos a utilizar dos onzas de pisco quebranta. Más que suficiente. Luego vamos a dosificar una onza de jarabe de goma. Perfecto. Luego vamos a usar leche. En esta oportunidad yo voy a usar leche evaporada. Si tienes la posibilidad de usar leche fresca, no hay ningún problema, también es válido. Así que yo voy a usar dos onzas de leche evaporada. Las marcas que ustedes deseen chicos. Ya, ahora les explico. Luego voy a utilizar yema de huevo. En realidad solamente voy a dosificar la mitad de una yema de huevo. En otros tutoriales usan una yema completa. En esta oportunidad yo voy a usar solamente la mitad. Y bueno chicos, en otros tutoriales también van a aprender a que desotosifican el licor de cacao. En esta oportunidad yo no lo voy a utilizar. No está dentro de mi catálogo. Así que luego procedo a echarle hielo. 7 o 8 cubos de hielo. Y por último mi alga robina. Más o menos contamos unos 8 o 7 segundos, equivalente a unas 2 onzas de alga robina. Y perfecto. Cierro mi shaker y comienzo a batir. 8 o 8 segundos. Perfecto. Abrimos el shaker. Muy bien. Dejamos caer todo. Listo chicos. Ahora yo voy a dosificar los hielos de mi copa. Y antes de servir voy a decorar. Podemos hacer una espiral. Así que en esta oportunidad yo voy a hacer una espiral. De esta manera. Para darle un toque de decoración a mi copa. Voy a coger mi colador de gusanillo. Y en dos tiempos voy a empezar a servir. Lo llevo por acá. Abrimos un poco la gotelera. Y servimos hasta la última gota. Una vez que haya terminado esto voy a decorarlo con una ramita de canela encima de la copa. Con ustedes la alga robina. Bueno chicos. Espero que les haya gustado este tutorial de mi catálogo. Ya saben. En el video. En la parte de abajo. En el botón rojo donde dice suscríbete. Hazle click. De igual manera. Le clic a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones de mis próximos videos. Si te gustó. No te olvides de dejarme un like. Esto fue. Barman con estilo. Quiero agradecer a todos los seguidores de Barman con estilo. Gracias por sus buenos comentarios y sus buenas vibras. Igual Barman con estilo les desea siempre lo mejor. Bendiciones para todos. Quiero agradecer a distribuidora Jackson Cabrera de SA por ser parte de Barman con estilo. Pueden ubicarlos en sus redes sociales como Jackson Cabrera. Si deseas obtener más información sobre el mundo del bar. Solo sígueme en mis redes sociales. Facebook o Instagram. No te olvides. Soy Barman con estilo. y ¿Cómo te ha tu финano? Por favor. ��arium.